Hoy es tu cumpleaños, vamos a celebrar Hoy es tu cumpleaños, vamos a celebrar Te deseo que gustas mucho más, que tu vida reine la felicidad Te deseo que gustas mucho más, que tu vida reine la felicidad Te deseo que gustas mucho más, que tu vida reine la felicidad Que los siga cumpliendo, que los siga cumpliendo Hasta el año que es libre ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡No te hecho de pie! ¡Uno! ¡Ay, señor! ¡No te hecho de pie! ¡¿Los tiros?! ¡Supre, mami! Vamos a tomarse una foto por las eniguitas ¡Supre, supe así! ¡Supre, supe así! ¡Uno! ¡Uno! ¡Supre, supe así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Martins, Mara, todos los niños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adi! ¡Adi! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Adi! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Adi! 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 ¡Siga sacando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me vea! ¡Más! ¡Más le llegó ahí vea! ¡Pues pónganlo ahí! ¡Para el voto se pega! ¡Mamí! ¡Mamí! De Tatiana, de la amiga de... ¡Tolé! ¡Tolé! A ver, los sobres, a verlo para qué. ¡Ah, pide porque yo quiero el otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me daño! ¡Pero ahí ya saben cómo me rompen! ¡No, qué... ¡No! ¡Mambo! ¡Taparon la cara! ¡¿Taparon la cara o la cara?! ¡No! ¡Rompa, rompa! ¡Rompa la piñata! ¡Rompa, rompa! ¡Rompa! 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 ¡Ay, qué frío! No le gustó esa piñama porque duerme sin piñama. ¡Oye! ¡La piñama! ¡La que la quiere quitarse llamarse! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Es de ese! ¡Mira acá la cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Es las princesas! ¡Eh! ¡Pero no le deja ver la cámara! ¡Potoflache! ¿Ustedes saben quién es? ¡Ay, Chamba! ¿Y este de quién se lo dio Alita? Vestido. Vestido. ¡Tela gemela! ¡Abre ese vestido! ¡Ábralo! ¡El que yo Ernesto! ¡Ay, abre ese vestido así es para que se le haga un poco bonito! ¡Oh, no! ¡Uy, todas estas! ¡Uy, medias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muestre eso! ¡Epa! ¡Casi le gustó! Se lo dio el tío, el tío. Cuando recibieron a una de las niñas, ¿no? Esto se lo dio la... Alberto Cepeda, su tío Alberto, su tía Dima. Bueno, listo. La foto ahí para nosotros, por favor. ¡Uy! La abuelita, mire. La abuelita Rosa le dio plata. Y la tía Edith. Y la tía Edith, mire, le dio plata, ¿oyó? ¡Gloria a Dios! El señor es multi-fricto. El señor es multi-fricto. ¡Mami! Sí. ¡Muy, es el lecho de Eve, ¿sí? Sí. Ve que le vas a comprar. ¡Ahí! ¿A quién va a buscar, Tete? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guárdenle! 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 ¿Será que le queda muy pequeñito y me va a cambiar rápido? No puede ser un caso. ¡No, no, no! No puede ser un caso. Para lo grande que es. Miren, 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 miren a eso. Así es, ¿no? Inspiren. Sé que me gusta mucho, y dale la bendita, que tu hermanito te acompañe. Te deseo mucho más. ajá